Bueno, empiezo por darles un saludo muy especial a todos ustedes, compañeras, educadoras y compañeros educadores. Un saludo muy cariñoso a toda la mesa directiva. No voy a saludar a uno por uno porque por razones de espacio no hay la ocasión. Pero un saludo, por supuesto, muy especial. En primer término decirles esto. Mi respetado Carlos Rivas, presidente de FECODE. En su nombre quiero transmitirle a todo el Comité Ejecutivo Nacional del FECODE. Al Comité Ejecutivo de FECODE. A las direcciones departamentales de los distintos sindicatos de educadores. Y a todos ustedes, compañeras y compañeros. A todos ustedes, mi reconocimiento, yo creo que el de todos los demócratas del país, por el paro de mayo y junio con el que ustedes le dieron ejemplo de dignidad y de patriotismo a este país. Me alegra además que después de esa soberbia batalla democrática, que repito, le dio ejemplo de dignidad y de patriotismo a este país en contra de un gobierno retardatario que ha gobernado fundamentalmente en contra del progreso de la educación de los colombianos, FECODE hubiera salido como salió, unida, férreamente unida, para seguir adelantando las batallas que tendremos que adelantar en el futuro. Es lo primero que quería decirles. En segundo término, un comentario breve de por qué me agrada tanto estar en este recinto. Yo me siento aquí un poco como en casa, con la venia de ustedes, por supuesto. Y me siento como en casa primero porque yo fui durante 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales. Profesor de verdad, de tiempo completo, o sea, echador de tiza. Y además fui un profesor juicioso, tengo que decirlo. A mucho honor para mí. Suelo decir también que yo en cierto sentido lo que soy es un profesor, un echador de tiza, extraviado en el Congreso de la República, teniendo que tolerar las cosas horribles que suceden en ese recinto que debiera ser el de la democracia, pero que realmente no lo es. Como lo vimos el martes pasado, en ese debate que hicimos y en el cual vimos cómo se amangualaron las fuerzas de la unidad nacional, las fuerzas del centro democrático y las fuerzas de cambio radical. Para meterles a los colombianos la mentira de que es que este país no estaba podrido, putrefacto, como está de corrupción, sino que era que la senadora Claudia López y el senador Robledo nos habíamos chiflado y estábamos hablando de cosas que no correspondían con la realidad. Entonces, les repito, para mí es muy grato estar con ustedes en un recinto, que este sí lo leo de verdad como un recinto de la democracia, por el tipo de cosas que se plantean y se discuten y las preocupaciones que se tienen aquí. Pero en segundo término, me es muy grato estar aquí con ustedes por otra razón, porque yo he sido un hombre de FECODE toda la vida. Cuando fui profesor universitario, pues estaba en las luchas de los profesores universitarios, que eran las mismas luchas de FECODE. En EDUCAL, el sindicato de educadores de Caldas saben que estuve con esas luchas todo el tiempo, porque es de mis convicciones, es mi manera de ser y mi manera de pensar. Yo no lucho porque llegué al Senado, suelo decir, sino que mis luchas me llevaron al Senado. Y como no tengo alma de volteado, seguí luchando cuando llegué a esa corporación y me puse al servicio del verdadero progreso de Colombia. Entonces, me repito, muy grato para mí compartir con ustedes. Pero además porque con ustedes participé en la construcción de la única teoría correcta que hay sobre educación en Colombia, que es la teoría construida por la Federación Nacional de Educadores y por los sindicatos filiales. Aquí se dice que no hay teoría sobre la educación, no. Aquí hay una teoría democrática y profunda, y la voy a resumir en un par de ideas, que van a ser las ideas que van a inspirar mi jefatura de Estado en Colombia, van a inspirar mi presidencia de la República. Primera idea, que nos la están pisoteando los neoliberales desde hace mucho rato. La educación debe ser universal, es decir, para todos. Segundo, debe ser de alta calidad, porque si no es de alta calidad es una estafa. Necesitamos muchos ingenieros, pero que no se les caigan los puentes. Educación, segundo término, de alta calidad. Tercero, gratuita para que pueda ser para todos, no puede ser universal para todos si no es gratuita. Todo lo que tenga precio excluye por definición a la gente. Y por último, pública, porque si no es pública, si no la paga el Estado, ¿quién va a pagar esa educación gratuita? Esta es la consigna, yo diría, más revolucionaria, una de las más revolucionarias, que la humanidad entera, los educadores y los estudiantes del mundo, diseñaron desde hace más de un siglo y es la idea que estamos defendiendo. No es que no pueda haber educación privada. Sí puede haber educación privada, pero la educación privada tiene un lío. Para que sea buena tiene que ser carísima. Carísima, carísima, o sea que excluye la universalidad. Y la educación privada de bajo costo, de costo mediano, es tan mediocre como resultan ser los pagos. Que aunque la matrícula es muy costosa para los ciudadanos, para las familias que deben pagarla, resulta que no es suficiente para financiar la educación de alta calidad. Y esta es la consigna fundamental de FECODE. Defendemos la educación universal, de alta calidad, gratuita y pública. Porque es el único tipo de educación que es capaz de sacar a un país adelante. Y no olvidemos, todo el progreso puede medirse al fin y al cabo como el progreso del conocimiento. Que es un celular con todos sus misterios, conocimiento acumulado. Todas las ciencias naturales están empaquetadas en ese pequeño artilugio. ¿Y qué son las ciencias sociales y no conocimiento? ¿Qué es la antropología, el derecho, la filosofía, la literatura y todo? Conocimiento, conocimiento y conocimiento. Entonces, si el conocimiento es así de importante, debemos desarrollarlo a plenitud con la consigna de la educación universal, etcétera, etcétera, que yo ya he pensado. En segundo término, no puede haber educación de alta calidad, ni puede haber progreso para un país, si ese país maltrata a las maestras y a los maestros de ese país. No es posible. El pilar de la transmisión y la creación del conocimiento de un país como Colombia son los educadores. No puede hacerse de otra manera. Que no nos vengan más los neoliberales con el cuentico ese, que dicen que quieren mucho a los niños y a las niñas, porque son especialistas en usar ese tipo de construcción retórica. Pero maltratan a los profesores de los niños y de las niñas. No, es inaceptable expresar que uno quiere a sus hijos, que quiere al prójimo de verdad, si acepta que se maltrate a los educadores de un país, como se maltratan de todas las maneras a los educadores colombianos. Y no solo por este gobierno de Juan Manuel Santos, por todos. No ha habido un solo gobierno en la historia de Colombia que valore de verdad a la educación como un pilar del desarrollo. Ni ha habido un solo gobierno que valore de verdad al magisterio como debería valorarse. Y entonces a mí me dicen, no, senador Robledo, es que eso no se puede. Eso es una utopía. Una educación universal, de alta calidad, gratuita y pública, con un profesorado respetado, bien remunerado. Eso no se puede. Pues mienten. Se lo expliqué a doña Gina Parodi en el debate aquel que hicimos en la plenaria del Senado. Esa es la educación de Finlandia. Eso existe y hay otros países donde existe. Finlandia tiene fama de tener una de las mejores educaciones del mundo. Un país del norte de Europa, no es socialista, un país de economía, de mercado, pero con una actitud democrática frente a las cosas. ¿Cómo es la educación en Finlandia? Universal, es decir, para todos. De altísima calidad, pública y gratuita. Hasta el punto de buena es que los hijos de los ricos de Finlandia estudian en los mismos colegios donde estudian los hijos de los pobres de Finlandia. Esa es una cierta garantía de que las cosas se hagan bien. No como es en Colombia, donde los hijos y los sobrinos de las ministras estudian en unas determinadas instituciones educativas de alta calidad o en el exterior, mientras dejan a los hijos de las gentes sencillas de Colombia sometidos a unas condiciones educativas terribles. Si no son peores, es porque ustedes, mis queridos maestros y maestras, hacen un esfuerzo casi que sobrehumano para poder dar la educación que un país como Colombia necesita. Entonces, que no nos digan que no se puede. ¿Y cómo se trata a los maestros en Finlandia? Súper reconocidos, súper respetados. Es un honor para una familia tener un hijo maestro. Es un honor ser maestro. Sólo los mejores estudiantes pueden ser maestros en ese país. Y el Estado les da los mejores niveles de educación y los posgradúa también en instituciones gratuitas. Y aquí donde se agrede todo el tiempo a los sindicatos y al sindicalismo, y particularmente se maltrata a FECODE como se maltrata en Colombia, pues bien en Finlandia hay un sindicato de educadores súper respetado, súper respetado por las autoridades de ese país y por toda la sociedad finlandesa. Entonces, que no nos digan que estas luchas, que son nuestras luchas de toda la vida, no son realizables. Sí, sí, son realizables. No es fácil, pero esa es en buena medida la lucha en la que estamos. Y es lo que a mí me ha inspirado toda la vida. Como profesor y como senador sigo convencido que nuestro norte, a pesar de lo difícil que es lograrlo, porque no me gusta hacer demagogia, nuestro norte tiene que estar puesto allí, tiene que estar puesto allí. Y Colombia, repito, está bien lejos de ser eso, porque la línea de este gobierno y de todos los anteriores, del de Uribe, del de Pastrana, del de Sanper, del de César Gaviria, de todos, ha sido la privatización de la educación, que es la prueba reina, que no es tan porque haya la educación que necesitamos, porque como ya lo dije, la privatización de la educación es la negación de las cosas que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a enfrentar el año entrante, en el 2018? ¿Cuál va a ser la gran batalla del año entrante? ¿Continuismo o cambio? ¿Continuismo o cambio? Ese es el gran debate. Ellos, los mismos con las mismas, los que nos han gobernado hace durante toda la vida, quieren volver a la dirección del Estado para seguir haciendo, ¿qué? Pues lo mismo, lo que les gusta, para seguir privatizando la educación, para seguir maltratando a los educadores, para seguir como está este gobierno no cumpliendo a cabalidad y como debiera ser los inmensos e importantísimos logros del glorioso paro del magisterio de mayo y junio pasado. Esos son los que quieren volver a la dirección del Estado. Los mismos con las mismas, las fuerzas de la unidad nacional y las fuerzas del centro democrático, más las de cambio radical, porque el doctor Vargas Lleras va a terminar siendo el plan B, tanto de Santos como de Uribe, las magias de la politiquería tradicional colombiana. Nosotros, por el contrario, lo que estamos proponiendo es una idea completamente distinta de las cosas. A mí me preguntan cada rato, doctor, ¿y qué hacemos contra la corrupción? ¿Y qué hacemos a favor de la educación? ¿Cuál es su propuesta en salud? ¿Cuál es su propuesta en el agro? ¿Cuál es su propuesta en la industria? Yo digo, yo tengo propuestas y las tenemos sobre todas las cosas. Sobre cada asunto de la vida nacional teníamos propuestas en detalle. Mienten los politiqueros que dicen que no tenemos propuestas. Pero mi primera propuesta, ¿saben cuál es? Mi primera propuesta es muy simple, sin la cual no hay nada, nada podrá lograrse, que es vencerlos, derrotarlos, ganarles la jefatura del Estado para poder empezar a transformar a Colombia. Suelo repetir una idea simple, que me enseñaron en el colegio, mis queridas maestras y maestros. El cambio no se hace con los mismos. No se hace misa católica con cardenales protestantes. Y hoy diríamos también, ni se hace culto cristiano con sacerdotes católicos. Dependiendo de lo que yo quiera, de lo que busque, de lo que persiga, tengo que conseguir la herramienta adecuada. Si se me varó el carro, no puedo llevar un panadero. Si quiero cambiar a Colombia, no podemos seguir votando por los mismos, porque seguirá pasando lo mismo. Y es en esto en lo que estamos. Es en esto en lo que estamos. Estamos promoviendo una inmensa unidad. Una gran convergencia que tendrá que tener, y esa convergencia lo tiene como uno de sus criterios, sostener los acuerdos del proceso de paz que hemos respaldado a lo largo de todos estos años. Pero también con franqueza, como tienen que ser las cosas, tenemos que decir que ese no es el único asunto que tendrá que abordar el próximo gobierno. Mantener los acuerdos del proceso de paz. Ese gobierno también tendrá que decidir sobre educación, sobre salud, no más EPS. Estamos mamados del sistema de salud colombiana. No pueden seguir maltratando a las maestras y a los maestros de Colombia con ese sistema inícuo de salud que tenemos en el país. No es posible. Tenemos que reformar la política agraria, la política industrial. O sea, tenemos que hacer cambios profundos en la vida del país. Que no se sigan robando esto. Esa ladronera debe ser derrotada. Debe ser derrotada. Y no podemos aceptar que con el historia del proceso de paz, proceso de paz que respetamos y que respaldamos, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años en el pueblo, entonces resulte que los demás temas se embolsillan. ¿Por qué no? Aquí tenemos cómo hacer todas las cosas que hay que hacer al mismo tiempo. Mantener los acuerdos del proceso de paz, pero lograr las demás transformaciones que se necesitan, porque si no transformamos a Colombia, no vamos a resolver los demás problemas nacionales. Concluyo diciendo esto, agradeciéndole nuevamente su hospitalidad, compañero Carlos Rivas y a todo el Comité Ejecutivo de FECODE y a todos ustedes. Este es un proyecto en el que está el polo. Yo soy el candidato del polo. Y el polo está respaldando este proyecto. Pero, ojo, no es un proyecto excluyente lo que yo vengo planteando. Así se aprobó en diciembre. Desde antes de yo ser candidato, el polo dijo, una amplia convergencia nacional. Y en eso estamos. No voy a entrar en detalles por razones del tiempo, pero de la República. Es una amplísima convergencia de puertas abiertas a todo el mundo. El que no votó las elecciones pasadas, bienvenido. Votó liberal, conservador, hubo cambio radical, centro democrático, bienvenido. Bienvenido a los sectores populares, bienvenido a las clases medias, bienvenido a los empresarios que quieran contribuir con el progreso de Colombia. Y a todos ellos bienvenidos. Pero eso sí, con un límite preciso. Esta es una unidad mini. Ni con las fuerzas de la unidad nacional, con su cúpula, ni con las fuerzas del centro democrático, ni con las fuerzas de cambio radical. Eso tiene que estar expresamente determinado. Preferimos ser derrotados, mis queridos maestros y maestras, que terminar entregando nuestras convicciones para ganar una presidencia de la República. Mi invitación final, ¿cuál es? Esta es una batalla dificilísima. Ellos están recogiendo montañas y montañas de dinero para definir a punta de plata las elecciones del año entrante. Lo que pasa es que el año entrante vamos a tener un país distinto, porque los colombianos estamos mamados de lo que está pasando. Me decía un día una señora, no, senador, mamados no, remamados. Pues remamados estamos y entonces vamos a cambiar a Colombia. Y mi invitación es a que FECODE entienda que ustedes son un pilar de la transformación de este país. No podemos cambiar a Colombia si el magisterio colombiano y ustedes son sus jefes se deciden a cambiarlos. Mi llamado muy cariñoso, pero también muy enfático, es a que nos vamos de aquí a los campos y a las veredas de Colombia a explicarle a cada maestra y a cada maestro el compromiso que tienen esto. A que no sigamos en esa especie de absurdo que la gente a la hora de luchar lucha con las concepciones democráticas como hicimos en el paro de mayo y junio, pero cuando llega la hora de votar votan por sus verdugos, por los mismos que los obligan a realizar esos paros y que no los acompañan en las movilizaciones como si los acompañamos otros. Mi invitación entonces, repito, muy cariñosa, es a que entendamos que tenemos el derecho de tener un país donde el sol brille para todos. Que nos metamos en la cabeza que este país sí tiene arreglo y que podemos arreglarlo entre todos y que tiene un puesto de honor en la transformación que necesita Colombia las maestras y los maestros colombianos que tantos ejemplos de dignidad y patriotismo le han dado a este país. Muchas gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.